Continuamos con Meta Sábado y hoy con un invitado de lujo que ustedes ya están pudiendo ver guapo por fuera pero mucho más por dentro, se enorgullece Multimedio GS, está todo el estudio vestido de gala y también Estela Maris la conductora, acá toda empirifollada porque desde España, desde España llega directamente a Meta Sábado Venado Tuerto, Santa Fe Argentina, uno de los astrólogos de mayor influencia en el mundo, mayor impacto mundial y quiero recibirlo, quiero recibirlo como se merece, con un fuertísimo aplauso ¿Qué tal, cómo te va? Bienvenido querido Robert Martínez, bienvenido a Meta Sábado, ¿cómo estás? Bienvenido Pues cómo estar tras una bienvenida tan calurosa, tan grandilocuente y tan exclusiva, pues yo encantadísimo, por supuesto encantado de estar aquí Querido, vos sos consciente seguramente de lo que generás en las personas ¿A qué le atribuís este fenómeno, este suceso mundial denominado Robert Martínez? Bueno, aparecer en el momento indicado, precisamente cuando había muchas personas que necesitaban tener algún tipo de voz especialmente durante lo que pasó en 2020, hacía falta más gente que se atreviera a dar y yo fui de los que se atrevió en aquel momento, con lo cual había una cuestión de oportunidad, había un puesto vacante y yo decidí tomarlo en aquel momento, y luego también un mensaje, dando un mensaje más optimista porque realmente basándome en la propia astrología, tratar de, en lugar de alimentar la paranoia sabiéndonos creadores de realidad, pues tratar de dar la visión más constructiva y positiva posible dentro de lo que estaba pasando, que no era buen plato o plato de buen gusto para nadie pero por lo menos enfocándonos siempre en lo positivo entonces esa siempre ha sido mi línea de trabajo, no desde ahora, sino desde siempre y entonces creo que en aquel momento era necesario insuflar esa parte de energía ahora ya es menos necesario y por eso ya estoy un poco más de retirada pero por lo menos en aquel momento y lugar, era el momento exacto para insuflar ánimos, esperanza, positividad porque había argumentos para hacerlo, pero prácticamente nadie los estaba esbozando Bien, vamos avanzando a qué nos proponen las energías astrológicas en esta etapa estamos cerrando el último trimestre del 2023 estamos ya casi ingresando en pocas semanas en el 2024 a nivel mundial y también te quiero preguntar, Robert porque Argentina está en un año electoral exactamente dentro de menos de 15 días vamos a elegir a quién será el nuevo presidente de la nación queremos escuchar a ver, esta parte del año ya desde el eclipse día 14 todas las energías que vienen antes del eclipse y las que vienen después tienen una connotación más violenta más agresiva como ya estamos viendo actualmente en la franja de gafa es decir, como de repente empiezan a surgir vamos a decirle operaciones de falsa bandera porque es lo que son o por lo menos estoy casi convencido que son pero en todo caso hay violencia en el ambiente hay mayor nivel de conflictividad y eso por lo menos se va a extender prácticamente todo el mes de noviembre de una manera o de otra de una manera o de otra esos son los aspectos que tenemos ahora que esto aplicado constructivamente significa que cada uno que tenga que tomar decisiones en su vida que requieran un punto de riesgo de determinación, de valentía van a estar mejor auspiciadas entonces lo que nos interesa durante estas épocas es tomar las riendas de nuestra vida y también hacer gran parte de lo que es trabajo sucio una conversación incómoda pendiente trabajo que no me apetece hacer pero ya que toca afrontar o sea, la energía que tenemos estos meses especialmente todo el final de octubre y todo noviembre y pequeña parte de diciembre sirve para hacer tareas ingratas y difíciles que requieren valor y determinación dentro del panorama geopolítico encontraremos un nivel de conflictividad más alto del normal no conozco muy bien la realidad política de Argentina aunque conociendo la del resto de países un poco el quién gane no es tan importante porque lo importante es a quién obedece la persona que va a ganar y como ya sospechamos que todos obedecen a los mismos oligarcas pues en el fondo si bien habrá unos pequeños cambios de acuerdo a algunos temas concretos políticos en general todos los países que conocemos están tomados por las mismas élites por eso aparte de que es difícil de prever intuyo astrológicamente que tiene un poco más en general en todo el mundo de poder la derecha creo que ese es el candidato Milley el que puede tener más probabilidades de ganar simplemente utilizando el argumento global o sea, no conozco la parte concreta de Argentina pero como argumento global este es un año y el que viene más favorable para las derechas que para las izquierdas con lo cual el candidato a la derecha tiene más probabilidades en teoría de ganar insisto, lo tomamos con muchas pinzas y el tema es al final a quien obedece y seguramente pues obedecerá a oligarquías y por lo tanto yo no pondría demasiado la mirada allí precisamente porque la mirada o el cambio social va a venir de los individuos y no de aquellos que están al mando del gobierno claro, claro bueno Robert Martínez además de ser astrólogo es politólogo se está anotando por el modo que nos está compartiendo su experiencia su propia ciencia además es profesor además es divulgador y ante todo Robert Martínez es un magnánimo despertador de la conciencia Robert yo te quiero presentar un caso hipotético si fuera si vos supieras que es el último mensaje que podés dar a la humanidad ¿cuáles serían tus palabras? como pauta de vida diría una buena intención al final siempre es recompensada y entre comillas una mala acción o una mala intención siempre es castigada si hubiera que ubicar un precepto moral creo que el más universal el más lógico el más obvio el que todo el mundo puede entender es que si bien una buena intención no te va a garantizar a corto plazo un buen resultado a largo plazo sí si algo entiende uno cuando empieza a tener cierta perspectiva de vida es que finalmente la acumulación de buenas acciones acaba teniendo recompensas incluso a corto plazo a nivel interno a nivel externo ya es otra historia pero a nivel interno el tener la conciencia tranquila el hacer las cosas con la mejor de las intenciones siempre tiene esa recompensa interior que para mí es incalculable el tener esa conciencia tranquila si uno opta por decisiones más egoístas más corto plazistas si bien puede obtener con ellas resultados externos perfectamente válidos y legítimos a nivel externo vas a crear todavía más competitividad más negatividad más problemáticas que tarde o temprano también tendrás que pagar entonces si hubiera que dar un mensaje sería el más sencillo el más obvio y el más universal haz el bien y no veas a quién excelente qué lindo Robert a muchas generaciones creo que la mayoría de las poblaciones del mundo se nos ha enseñado durante muchos años que el género humano provenía de un dios creador un dios que era padre providente que era de corazón amoroso se podría decir como un corazón de madre que tutelaba nuestras acciones también se nos enseñó que castigaba al que se comportaba mal en qué ha quedado todas esas creencias porque la verdad que muchos sobre todo cristianos se han sentido muy decepcionados el gran problema que tenemos en general con todas las filosofías todas las religiones todas las cosmovisiones es que todas tienen una parte parcialmente verdadera entonces sí que podemos ver en la creación un principio amoroso como trasfondo pero también hay un principio belicoso al mismo tiempo ambos coexisten cuando uno hace meditaciones profundas puede hallar en ciertos niveles un nivel de paz y de amor inconmensurables con lo cual eso está eso existe incluso la idea del bien como comentaba antes es muy universal es muy natural la sensación de paz cuando uno hace una buena acción es muy fácil de verificar sin embargo estamos en un mundo en una realidad depredadora el reino animal el reino vegetal son exactamente iguales e incluso cuando nos movemos a los mundos espirituales nos encontramos también lo mismo depredación engaño entidades chupópteras o sea ambas cosas son reales y son auténticas y entonces tenemos siempre una tendencia a la simplificación absoluta hablando de bien y mal para tratar de hacer entender que existe el interés propio a veces a costa de los demás y que también existe el interés propio a veces en cooperación con los demás lo que llamamos bien es ser capaz de multiplicar ese bienestar que aquello que me hace bien a mí sea capaz de ser extensible para el resto mientras que el sistema que llamamos mal es mi bien a costa del mal del otro porque es cierto que si uno está bien y el otro está peor mi bien suma más porque el otro está peor en comparación o sea si yo tengo mucho dinero y el otro es completamente pobre pues yo tengo más dinero en comparación con lo cual soy más rico si el otro le va mal esas dos visiones por simplificarlo muchísimo serían el bien y el mal pero hay tantos y tantos matices que al final tratar de decir que si Dios es amor o Dios es justo o Dios es tal digo bueno sea como sea si Dios es absolutamente bondadoso también prioriza mucho más la libertad respecto a la justicia porque deja hacer y deja que la gente se mate deja que la gente saque deja que los malos salgan impunes por lo menos en este plano con lo cual si aplica una justicia desde luego hay que tener mucha fe en ella porque no se ve a corto plazo se puede intuir a largo plazo se puede intuir cuando uno empieza a comprobar en primera persona las realidades espirituales y en esos mundos espirituales sí que se pueden ver las consecuencias de las acciones aquellas que parece que nunca le llega el karma al malo la justicia al malo no ahí sí que se ve como eso se va apagando poco a poco y como tarda en manifestarse pero desde luego las cosmovisiones religiosas tradicionales son demasiado simples y demasiado infantiles la realidad es bastante más compleja el bien y el mal tienen muchos y muchos matices la justicia la verdad esos conceptos que universalmente todo el mundo reconoce luego en los casos y dilemas complicados son bastante difíciles de descifrar que es más justo en esa situación que es una buena o mala vida cuando un padre educa a su hijo dice bueno no sé si le ha dado la mejor o lo peor porque realmente si le cuidas mucho le proteges mucho luego no le permites que se desarrolle más si le pones las cosas más difíciles luego se prepara más para la vida bueno pues por eso al final resumía diciendo ponle tu mejor intención y sé lo suficientemente humilde para seguir aprendiendo y mejorando tu mensaje tu contenido y tu acción pero desde luego si la intención siempre ha sido honestamente la mejor sin dobleces y sin trampas entonces no arrastres una culpa que no te concierne que no te corresponde que no te ayuda absolutamente en nada pero Robert entonces cuando se nos educaba cuando éramos niños de que había que hablarle a Jesucito a papá Dios permanentemente que eso era ser un buen hijo de Dios actualmente ¿cuál es la relación que tenemos como seres creados en este plano con el ser superior? ¿cómo sería? entonces ¿no hay un diálogo coloquial familiar? yo para empezar diría que la idea de un Dios que es omnipotente y omnisciente es falaz no tiene sentido o sea la visión teológica de un Dios padre que todo lo sabe y todo lo puede en la práctica no hay manera de demostrar es un absoluto acto de fe y por eso es un concepto religioso hay que tener fe en que eso es así sin embargo dentro de las humildes aproximaciones que podemos hacer espiritualmente eso no sucede así podemos conectar vamos a decirlo siguiendo la la teología católica cristiana podemos conectar con ángeles pero los ángeles no lo saben todo podemos conectar con santos no lo saben todo no pueden resolverte cualquier tema que les plantees por supuesto que están conectados con esos principios universales y arquetípicos del bien y podemos hablar hasta coloquialmente con ellos y si acaso nos van a poder dar información sobre cómo funciona la realidad a un nivel metafísico y nosotros de ahí podemos extrapolar cómo se traduciría aquí en el nivel físico en el nivel fáctico de tercera dimensión pero realmente no podemos pedirle un consejo directo como si fuera un amigo nuestro porque no comprenden adecuadamente nuestra realidad o sea no hay un padre al que tú le hablas y de repente lo sabe todo o poniendo una metáfora a un lugar más cercano cuando hablas con un espíritu guía el espíritu guía tiene capacidad para malinterpretarte no es que ya lo sabe todo si yo le formulo muy mal una pregunta él va a responder a lo que le estoy formulando no a lo que yo creo que se sobreentiende sí 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 entonces al igual que cuando uno va al médico tiene que explicarle cuáles son los síntomas que tiene para que el médico entienda no es que el médico ya te mire y sepa lo que te pasa sino que tienes que dialogar con él pues lo mismo con el mundo espiritual cuando nosotros dialogamos dime dime entonces cielo e infierno tal cual nos enseñaron durante años de catequesis juicio final después de de todo un tránsito por esta tierra no sería real no eso es una simplificación o sea no es una completa inexactitud hay de eso o hay cielos e infiernos hay lugares podemos decirlo más paradisíacos o dimensiones con un nivel de sutileza superior y también hay niveles infernales o por lo menos que podrían ser catalogados así en el bajo astral por ejemplo eso existe así lo que pasa es que insisto la teología cristiana lo ha explicado de una manera extremadamente simple para niños y así no funciona por eso digo hay una parte de verdad importante en toda esa cosmología pero tal y como se nos ha enseñado divulgativamente está tremendamente simplificada hay muchísimos más matices y por eso la catequesis que nos enseñan de pequeños eso vale para muy poquito y Robert respecto de los milagros eucarísticos viste que ha quedado registrado en la historia muchos casos de sanaciones este bueno santos que se tenían el don de la levitación pero sobre todo el poder este infinito que se le da a la eucaristía que se la considera el cuerpo sangre alma y divinidad de Cristo Dios mismo en la tierra cuál es tu opinión al respecto lo de los santos yo le doy bastante credibilidad en el sentido de que las proezas digamos sobrehumanas que también emulan los yoguis los fakires y demás son congruentes con lo que es la tecnología del cuerpo humano o sea cuando un yogui o cuando un santo o alguien consigue purificar su cuerpo puede realmente conseguir proezas por lo cual a mí desde luego si bien no puedo certificar ni verificar nada me suena creíble me suena congruente con lo poco que he experimentado a mi escala veo que se pueden hacer determinadas proyectas lo veo perfectamente factible respecto a la eucaristía es un ritual simbólico del cual tengo ciertas dudas de cuál es la auténtica finalidad en principio se supone que es una fractalidad del cuerpo de Cristo que es una manera también de poder llevar el cielo a la tierra pero tal y como está planteado parece más un ritual de control mental que no realmente un acto religioso de verdadera comunión con Dios lo que ocurre es que en estos temas siempre creo que pese a la manipulación que puede haber detrás prevalece más la intención que tiene el devoto que no el acto de manipulación que puede haber por parte del sacerdote o de la iglesia en este caso entonces siempre como medida protección ante cualquier tipo de engaño la buena intención consigue barrer cualquier manipulación o por lo menos hace que esta no pueda durar demasiado tiempo hay un legado espiritual ovni sí claro es decir cualquier entidad que llega desde otro plano de realidad de otra raza de otra dimensión o de bueno lo que sea una raza inteligente no humana evidentemente ha legado muchísima información en la humanidad como ya avanza bueno mejor dicho como ya decían las culturas sumerias como están todas las culturas hay esas representaciones iconográficas de Anunnakis y de otros seres que están talladas en piedra y en todo tipo de 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 gelogríficos y demás y es evidente que prácticamente todas nuestras cosmovisiones y culturas están influidas por estas razas con lo cual se puede decir que las religiones que conocemos están inspiradas por seres de otras dimensiones a los que actualmente llamamos ovnis mi visión es que lo que vemos un ovni o lo que llamamos un ovni ese objeto volador no identificado que vemos en el cielo no es técnicamente una nave física que provenga de un espacio exterior sino que más bien lo que vemos es un reflejo visual momentáneo de una entidad o de una nave o de lo que sea pero que está en otra dimensión y que puede manifestarse momentáneamente en esta pero que seguramente si quisiéramos interactuar con ella pues tendría un nivel de vaporosidad y haría que perdiéramos rápidamente el contacto con ella o sea que no sería sólida o si lo es lo será durante muy poco tiempo sería parecido a una aparición fantasmal cuando se te parece la virgen pues sería algo así parecido a un holograma bien bien advertencias respecto del gran avance tecnológico y sobre todo a la inteligencia artificial ¿tenemos que tener cuidados? los mismos cuidados y precauciones que tuvimos en su día con internet o que hemos tenido con los teléfonos móviles o que hemos tenido con toda la tecnología los problemas humanos cuando les agregas tecnología lo único que hacen es actualizarse o sea no cambian o sea ya había estafas antes de empezar internet solo que eran estafas pues a lo mejor eran telefónicas o eran mediante cartas y luego cuando empezó el email pues las estafas telefónicas típicas pues ahora las tenías por email o ahora pues el pishing y demás pues te quieren robar tarjeta de crédito en lugar de tener atracador pues simplemente la inteligencia artificial es una variable más de juego pero no altera lo que es la estructura arquetípica del ser humano cuando alguien aprende astrología te das cuenta de que todo está contendido en los doce signos del zodíaco entonces nada escapa esos doce signos por mucho que tú utilices tecnología los arquetipos se actualizan y se proyectan de nuevo a otro campo pero manteniendo la estructura arquetípica o de hecho en otras palabras da igual lo que cambie la tecnología el ser humano va a ser igual si acaso agilizar algunos procesos podrá hacer cosas con un poco más de velocidad igual que cuando apareció internet o aparecieron los móviles o apareció cualquier tecnología y eso hará que los delincuentes que los mafiosos que las las élites psicopáticas pues hagan o utilicen esta inteligencia artificial no está a contra pero de nosotros depende utilizar a nuestro favor o sea como siempre la herramienta en sí misma es neutra y yo diría que además hasta positiva porque todo aquello que me pueda facilitar la vida si yo lo aprovecho bien eso es mi responsabilidad y si lo aprovecho mal también es mi responsabilidad y Robert algún mensaje para esas personas que tienen el ánimo caído que realmente sufren en este mundo no han podido encontrarle la vuelta al sentido a esto por tantas injusticias tantas malicias incomprensiones no es un plano fácil este de encarnar es un mundo difícil es evidentemente complicado y entonces lo primero sería tratar de reducir la carga de culpa que uno tiene por no haber hecho las cosas correctamente o no haber hecho las cosas a su gusto esto es un plano de aprendizaje complicado entonces lo primero es no te machaques a ti mismo no te castigues pensando que lo podrías haber hecho de otra manera lo has hecho como has podido a partir de aquí a partir de ahora la vida se reinicia cada vez que empezamos un día tenemos una nueva oportunidad para entender las cosas desde otro ángulo desde otro punto de vista para mí lo más importante para conseguir entender este mundo y sobre todo para estar en paz con uno mismo es aprender a resignificar todos los conceptos psicológicos reentenderlos todos desde el principio tenemos una cultura psicológica que por sí sola suele ser lesiva con el individuo le hace daño prácticamente cualquier adjetivo que utilizamos para describirnos se puede usar en nuestra contra hay una lucha social una jungla una guerra social permanente implícita y no declarada porque la gente con nosotros puede ser competitiva puede ser envidiosa gente que mal mete nadie nos lo explica de un modo explícito y sin embargo luego nos encontramos con ello gran parte de la culpa que acumulamos es si no más que la agresión continuada que hemos recibido que hemos interiorizado y normalizado nos han agredido nos han insultado nos han juzgado nos han minusvalorado de una manera muchas veces tácita indirecta con faltas de respeto pues no demasiado obvias y lo hemos interiorizado pensando que realmente es culpa nuestra que estamos mal y al final simplemente reaccionamos preventivamente a esa hostia que esperamos que nos llegue y a eso le llamamos culpa es la interiorización de la agresión que yo he recibido desde fuera que al final la acabo haciendo como propia entonces que sepa todo el mundo que todos recibimos muchas agresiones que a todos nos trata mal muchísimas veces que llegas a un trabajo llegas a un lugar y la mayoría te trata con desprecio con desdénico si no le has hecho nada digo ya pues tened en cuenta que eso le ha pasado a todo el mundo muchas veces que a muchas personas a las que no les has hecho nada te odian o le caes mal sin que tú necesariamente les hayas agredido previamente eso forma parte del juego forma parte del sistema hay que asumirlo hay que entenderlo hay que normalizarlo y despersonalizarlo para que por lo menos no cargues con la culpa creyendo que es responsabilidad tuya tu responsabilidad es lidiar con ello pero no cargarte la culpa ¿cuáles son las reglas del juego? pues ahí entraría la astrología para tratar de definirlas todas pero sería hay que manejar todos los arquetipos astrológicos que simplificándolo mucho para el que no lo sepa hay arquetipos masculinos y femeninos o yin y yang los arquetipos yang serían aquellos que miran por la autosuficiencia ser autosuficiente ser fuerte tener motivación tener metas hemos venido aquí a jugar y a ganar entonces eso es la energía masculina tenemos que honrar nuestros deseos y ser lo suficientemente responsables de nosotros mismos para hacernos cargos en nuestra vida y la energía yin los planetas yin los aspectos o arquetipos yin tendrían que ver con la cooperación con la gestión emocional la gestión de la salud la gestión de nuestro propio avatar de nuestro propio vehículo la gestión de nuestra vida el mantenimiento el descanso el vínculo con los demás las relaciones amorosas el respetarnos y querernos a nosotros mismos digamos que hay arquetipos que van a matizar todo eso pero en definitiva tenemos que ser capaces de llegar a un equilibrio entre lo masculino y lo femenino que hay en nosotros teniendo en cuenta que los demás precisamente por su naturaleza masculina queriendo o sin querer van a competir con nosotros normalmente no lo hacen de una manera y como decíamos explícita y expresa sino de una manera implícita pero quieren competir y quieren ganar cuando entiendes perfectamente que aunque lo nieguen aunque digan que no yo no soy así están compitiendo sin parar si eso lo entiendes y lo aceptas no te tomas como algo personal y lo mejor para que eso te importe lo mínimo posible es que tú compitas solo en una cosa que a ti te importe es igual si eres el más justo el más inteligente el más bondadoso lo que sea ponte una meta que sea lo más honorable posible en la que tú quieras ser el mejor entonces cada vez que tú trabajes en tu virtuosismo tú sentirás que estás ganando esa batalla habrás puesto a ese ego tuyo que quiere ganar que quiere ser el mejor a favor de un propósito que es virtuoso para tu alma que es virtuoso para tu espíritu que es virtuoso en definitiva para ti y de esa manera siempre vas a leer en clave de ganancia todo aquello que hagas de bueno para ti mismo en definitiva de esa manera podrás utilizar ese principio masculino a tu favor y lo mismo quererte y perdonarte como esa buena madre que te gustaría tener o que te gustaría haber tenido o que has tenido o lo que sea pero quiérete como la mejor madre y espolearte como el mejor padre para finalmente ser fuerte ser valiente ser amoroso contigo mismo y serlo con los demás si tienes clara estas reglas de juego que los demás van a competir que los demás no van a ser claros pero tú sí puedes serlo contigo mismo que eso es lo que se te pide entonces vas a poder prosperar bastante bien en este mundo y última preguntita ya estamos al límite ¿cómo logramos evadir los sistemas de controles que cada vez comienzan a sobreabundar más? pues con mucha inteligencia y mucha astucia leyendo se hace falta el arte de la guerra pero entendiendo precisamente que estamos eso en una guerra de información en una guerra de control y se le puede llamar así a algunas personas les molesta utilizar el concepto de dualidad pero es que estamos en un plano dual y es evidente que ellos no van a parar solo porque les ignoremos nuestra atención cuando nosotros volcamos nuestra atención a algo digamos nuestra energía pero la intención que nosotros o la atención que pongamos nosotros en ellos es insignificante porque ellos ya funcionan con autonomía las élites iluminati los que mandan que nosotros le prestemos atención o se la quitemos es absolutamente irrelevante su actividad va a continuar a pesar de la atención que le pongamos tú o yo o los que nos escuchen somos demasiado pocos todavía para ser significativos respecto a esa cuestión entonces estamos en una guerra y precisamente tenemos que ser astutos y hábiles cuando hay un intento de control entonces lo que voy a intentar todo el rato es que la información que ellos van a controlar no sea sensible para mí no se pueda usar en mi contra y si tengo algún plan contra ellos va a ser precisamente en aquellas áreas donde no me pueden controlar dentro de mi perspectiva el lugar en el que yo batallo de manera mucho más frontal es en el plano astral me proyecto astralmente por las noches ahí no hay leyes ahí no hay código penal ahí puedo hacer un poco lo que quiera ahí son las leyes universales las que trato de respetar pero desde luego no las leyes humanas ahí puedo actuar con frontalidad en este mundo aquí todo lleno de leyes jurisdicciones policías donde además está todo completamente trampeado para intentar controlarte a ti y ellos escabullir ellos dictan las leyes ellos se las saltan y luego te las aplican a ti cuando quieren unidireccionalmente cuando a ellos no se les puede aplicar es un juego completamente injusto o sea que aquí hay que tratar de eludirlos esquivarlos como se pueda ser inteligente y ahí respecto a ellos ser completamente amoral si hay que ser legal o por lo menos que lo parezca y que no te puedan pillar por ninguna parte pero amoral respecto a ellos moral respecto a tus congéneres respecto al resto de seres humanos pero respecto a aquellos que están mandando y que obviamente nos están declarando la guerra esto es una batalla a muerte se puede decir así pues ser estratégicos nosotros no vamos a ir a por ellos con violencia entre otras muchas cosas porque ni siquiera sabemos quiénes son ni dónde están pero sí que podemos defendernos con todas las de la ley incluso con las que están fuera de la ley en el sentido de que si una ley va directamente a por mí voy a intentar escabullirme de ella como pueda entonces también voy a utilizar todo lo que pueda legalmente para escabullirme y todo lo que pueda a legalmente por lo menos para no estar sujeto a las trampas que el sistema muchas veces nos coloca y que luego el mismo sistema quiere retirarte y digo esto para que no se malinterprete nada muchas leyes son aprobadas y son nulas de pleno derecho porque contradicen la constitución y a los tres meses tienen que bloquearla pues entonces esa ley intentas caquearte todo lo que puedas porque o normativas de ayuntamientos y demás que son contagiados a la ley superior pues como eso los gobiernos lo aprueban sin que haya ningún tipo de control parlamentario pues después tienen que que alguien tiene que interpelarlo decir que esto no es legal bueno pues ese tipo de leyes vamos a trampear todo lo que se pueda porque si no de otra manera lo que nunca vamos a conseguir es al final ser más tontos los más tontos del pueblo y eso no nos conviene a ninguno querido Robert te quiero hacer llegar el abrazo más grande de parte de toda la teleaudiencia que en el presente va a haber este programa y en todos aquellos seguidores que lo van a ver grabado gracias 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 por existir como dice Claudio María Domínguez otro genio bonito del alma te queremos mucho a la distancia te agradecemos y reconocemos todo el esfuerzo que pones gracias querido qué lindo coincidir con vos en este plano y te queremos mucho te hacemos llegar todo el afecto gracias muchísimas gracias Estela un abrazo muy fuerte a ti y a toda tu audiencia gustazo querido bendiciones chau 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 chau